...que me muero por tu amor ...y sabes que ando tomando ...es un rato navegando entre cojas de chicos ...y yo ni siquiera me acuerdo de ti ...no fue cual que amazonamos y que ya te perdí ...y por darte cuenta que fuimos tú y yo ...no se hoja sin árbol que el viento arrastró ... 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